¡Susumir! Son de Frank Hidalgo Gato Durán y la verdad es que están bastante bien, son de ciencia ficción y no entraré en muchos detalles porque ayer mismo subí la reseña. Os lo dejaré por aquí por si queréis echar un vistazo. Así que nada, estos dos libritos, que además viene dedicado y siempre me hace muchísima ilusión, así que, oye, por aquí os dejaré la reseña. Otro libro que ha llegado a mis manos es Somos las hormigas, me lo mandó Kakao Books y la verdad es que me está encantando muchísimo. O sea, no me esperaba que me gustara tanto, pero es que os lo prometo que me está fascinando. Es de literatura juvenil, puramente juvenil, pero es que tiene unas reflexiones y una trama tan interesante, de verdad, que bueno, ya os hablaré de él porque, madre mía, me está encantando demasiado. Otro libro que ha caído en mis manos y que de hecho ya nos hemos leído ha sido El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Mi querido Brandon, te quiero muchísimo, ya lo sabes, pero es que, madre mía, este libro, que también próximamente haré un vídeo hablando de él, porque a partir de ayer tendréis vídeo cada día, así que ya hablaré un poquito, pues, del aliento, porque forma parte de la lectura conjunta que estamos haciendo de todo el Cosmier. Entonces, tampoco me voy a explayar mucho, pero, madre mía, Librazo, o sea, Librazo. Otro libro que lo tenía comprado desde que salió la preventa y que de hecho ya lo quería cuando ni siquiera estaba en la edición española y ha sido La novena casa de Libra Dugo. Observad qué preciosidad, o sea, es increíble. Y es que es la primera novela de Libra Dugo de fantasía adulta. Se supone que es un libro súper oscuro. Yo llevo muy poquitas páginas, no sé si se aprecia... No. Bueno, eso, que llevo muy poquitas páginas, solo he leído 30 páginitas y ya la verdad es que me pica la curiosidad. De momento, pinta bien. Así que nada, ya os iré comentando. Quería terminarlo antes de 2021, pero no sé si será posible porque, bueno, porque, bueno, el tiempo, pues, es lo que tiene. Pero, bueno, ya os iré comentando, pero, Dios, es que es espectacular. Vale, y ahora creo que os voy a enseñar los libros que me han regalado estas navidades y empezaré enseñándoos cuentos de los hermanos Grimm, la versión ilustrada. O sea, mirad qué preciosidad, es increíble. Quiero todos los puñeteros libros de Alma Clásico ilustrados porque son fabulosos, pero, de verdad, que tiene unas ilustraciones que son preciosísimas. Me encanta. Desde aquí le mando un súper abrazo a mi amiga porque sabe lo que me gusta. Mi amiga, que también me conoce, también me regaló El asesino de brujas. Este libro lo he visto 3.000 veces por Bookstagram y digo, es que tengo que leerlo sí o sí para ver si está tan bien como dice todo el mundo. Así que, nada, cuando vi que me lo regaló, madre mía, me hizo súper feliz porque digo, oye, es que la ha clavado. Así que, nada, veremos cómo está este libro. Tengo muchas ganas, la verdad, de leerlo. Y además que de aquí poco saldrá la segunda parte, entonces... Genial. Y ahora los libros que me han regalado mis papis, que también me conocen como si me hubieran parido, jeje. Uy, perdón, qué malo ha sido. Y que me han regalado nada más y nada menos que el boxe de los habitantes del aire. O sea, mirad qué preciosidad. O sea, me parece un boxe súper chulo, súper bonito, súper precioso. Que además viene con estas cositas de aquí que es como... Perdón. Estas cositas de aquí que son como, bueno, unos relatos así para ampliar un poco el mundo. Y es que me gusta un montón. Bueno, además, este enero empezaremos la lectura conjunta de toda esta trilogía. Entonces me ha ido súper bien, la verdad, porque pensaba comprármelo igual. Así que... Vale, y ahora quiero enseñaros otra cosita que compré, que no son libros, pero sí que tienen que ver con los libros. Y son nada más y nada menos que este pedazo cartel... Enfócate, por favor. Este pedazo cartel espectacular de Terrasen de Trono de Cristal. O sea, me muero, es preciosísimo. Y después estos de aquí que son de acotar. O sea, me súper muero. Son divinos, o sea, son preciosísimos. Así que nada, yo feliz con estas cositas que la verdad no sé por dónde mierda voy a ponerlos. Tendré que hacer una reorganización enorme, pero es que estoy in love. Y finalmente la última cosita que me regalaron ha sido este súper funko de Jack. O sea, mirad qué pasada, qué preciosidad. Yo es que estoy de verdad súper feliz porque este 2020... Eso, que yo estoy súper feliz porque este 2020 ha sido en general una puta mierda. Pero bueno, con lo que refiere a los libros ha sido espectacular y yo estoy súper contenta. Y es que, por favor, o sea, ¿me explicas? ¿Me explicas esta preciosidad? Es que míralo, mira qué guapo, mira qué adorable, qué hermoso. Me encanta, o sea, no sé dónde lo voy a poner. Dormiría con él, pero... Y nada más, amigos y amigas, estas han sido las últimas adquisiciones. Espero que os hayan gustado. Dejadme en los comentarios si os han regalado algún libro estas navidades. Y nada más, amigos, espero que os vaya todo súper bien. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y que la lectura esté siempre a vuestro alcance. Y nada más. Gracias por ver el video.